Ya se ve muchísima gente que está saliendo de viaje, vamos a ver cuáles son los destinos favoritos de los aguascalienteses en esta temporada, en el caso de aquellos que viajan en camiones de línea. Hasta en un 35% se incrementa la demanda de autobuses foráneos en Aguascalientes durante la temporada vacacional de verano, a decir de Oscar Román Garay, presidente del clúster de transporte de Aguascalientes, quien destaca que ante ello también se incrementan las frecuencias desde la central de autobuses. Esto nos genera aproximadamente un 35% de aumento en nuestro movimiento de personas, esto es un promedio de 150 o 180 unidades más para cubrir las necesidades de los usuarios. Cabe indicar que las y los aguascalienteses optan por el transporte terrestre para trasladarse a determinados destinos turísticos con o sin playa. Para efectos de las playas pues es Puerto Vallarta, Mazatlán, Manzanillo principalmente, otros destinos, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, son los destinos que más tenemos traslado de origen destino de Aguascalientes. Refiere además que en el caso de adquirir viajes charter o contratar autobuses de turismo, el usuario debe constatar que se trate de empresas serias que garanticen no solamente la calidad del servicio, sino también su seguridad. Que tengan a bien que sea una empresa que esté establecida, que cuenten con su contrato, que cuenten debidamente ellos con sus permisos de seguro, sus placas, para que en cualquier eventualidad se puedan generar las responsabilidades correspondientes. Siempre el contrato va a beneficiar tanto al usuario como a la empresa que presta el servicio. Juan Sergio Alba Carrillo, PAMAS Noticias.